Una nueva generación de niños DARE egresó del taller, siendo sede de la graduación la Secundaria General 1, lugar donde se dieron cita a funcionarios, maestros, padres de familia y los más importantes, los jóvenes, sumando ya 40.000 los menores que reciben las bases para decir no a las drogas y otros delitos, que a esa edad son fácil de envolver para caer en este problema social. Bueno, pues esta es la quinta generación DARE, con ellos sumamos ya 40.000 niños graduados en el programa, este año acumulamos alrededor de 8.000 entre preescolar, primaria, secundaria y escuela para padres. Recordemos que en el caso de escuela para padres se lleva a cabo las industrias y en este verano tenemos programadas a un número importante de empresas de la ciudad que van a estar participando en el programa con sus padres, con los padres de familia, que son los trabajadores de las mismas plantas y además con los niños, los hijos de ellos, dentro de los programas de verano que tienen las industrias. El próximo ciclo escolar van por 10.000 estudiantes más en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Con el taller ellos ya están armados con las bases para seguir una vida sana y normal, herramientas que en casa comparten y se multiplica la información, eso es el programa DARE. Es una manera muy clara y muy directa de poder llevar información real y precisa a cada uno de los niños que participan en estos talleres, con ellos nuestros hijos ya no están ausentes de lo que es la información, de la importancia que tiene el hecho de saber que no deben de acceder al uso de drogas o bien que deben de prevenir también la violencia intrafamiliar, uno de los principales problemas que se viven no solo en Nogales sino en el estado de Sonora y en México. Un niño DARE desarrolla, entre otras cosas, información, tiene información valiosa para evitar el hecho de consumir drogas, él sabe las consecuencias que tiene el consumo de drogas, sabe de qué manera le va a afectar en su cuerpo, pero además recibe información respecto a valores, a la honestidad, a diferentes conceptos que debe de conocer en su vida y que son importantes para el desarrollo de él y de su familia. Con imágenes de Gabriel Vega para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.